Buenas gente, estamos aquí en otro vídeo, a continuación del que acabamos de subir con un salchero y este es un vídeo un poco diferente, donde voy a dar mi opinión de lo que para mí es ganar, perder o mejor dicho, lo que viene siendo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal en una partida ¿Vale? Bien, hay por ahí streamers, ¿vale? que son muy malos y entonces defienden, ¿vale? Porque son malos, que para ellos ganar es traspasar una línea. ¿Qué es traspasar una línea? La línea de meta, una vez que abres la puerta, si tú sales de esa partida has ganado y si no sales has perdido, ¿vale? Yo, por supuesto, eso me parece que es de alguien con un pensamiento muy pequeño y sobre todo de alguien que no sabe jugar y entonces tiene que vender algo para que él parezca como que es bueno. ¿Vale? Entonces yo os voy a hacer una serie de ejemplos, ¿vale? Si tú, por ejemplo, ¿vale? Eres un jugador, ¿vale? Que juega al juego y de repente viene el killer, ¿vale? Y haces una chase de 20 segundos. 20 segundos. Y te tira al suelo. Te cuelga. Se pira. Te hace otra persecución al rato. Duras otros 30 segundos. Te tira al suelo. Te cuelga. Y te escapas por la puerta. ¿Tú crees que ese jugador ha ganado en una pública? ¿Es bueno? ¿Ha demostrado algo? ¿Puede fardar de ello? ¿Puede decirle al killer algo? De en plan, soy mejor que tú. Por traspasar una línea. Bien. Ahora vamos a pensar un jugador, ¿vale? Que llega y le detiene al boss todos los botones. Todos. Los cinco. ¿Vale? Es un caso extremo. Un tío, pum. Y llega el último tal. Ya no tiene palés. Porque lo está utilizando. Está jugando. ¿Vale? Y llega el chico, el otro, el killer, pum. Y le mete con el noved. ¿Vale? Y lo lleva al sótano. Y lo cuelga. Y los demás le dicen ¡Hasta luego, Lucas! Y hacen... ¿Vale? Esos tres han ganado. Y el que está en el sótano, que se ha muerto, evidentemente, ha perdido la partida. Bien. Otro ejemplo más. ¿Vale? Viene el killer. Y le haces un minuto y medio de chase. ¿Vale? Y encima en ese minuto de chase, un minuto y medio, perdón, le has tirado un pale. Dos. ¿Vale? Has saltado con las ventanas, has hecho cosas, le has hecho amagos, le has hecho historias y has saltado un par de... Y has tirado un par de palés. Y el tío te coge. ¿Vale? Te cuelga. ¿Vale? Y te campea toda la partida. Y es un pelopolla y estás en el sótano y no puedes salir de ahí. Bien. Ese killer es mejor que tú. ¿Vale? Y tus compañeros no han reparado la partida. No han reparado, no han pegado un ruseo. Y de repente coge a otro y le hace lo mismo. Y lo campea. Y lo mata. Y coge a otro y lo mata. Y luego coge a otro y lo mata. ¿Vosotros creéis que ese killer es mejor que los supervivientes? ¿Que es mejor jugador? ¿Que ha demostrado algo mejor en una partida? ¿Vale? Bien. Más ejemplos. Vamos a pensar que viene un superviviente y te lupea un minuto y medio y tira dos palés. ¿Vale? Y luego resulta que hace otra chase y en vez de durar un minuto y medio dura 50 segundos. ¿Vale? Bien. Y luego hay una tercera chase y el chaval aguanta dos minutos y muere. ¿Vosotros creéis que ese superviviente ha perdido y los demás que a lo mejor ha cogido a uno o a dos rápido o no y se han escapado? ¿Vosotros creéis que eso es ganar o perder? Bien. Para mí en públicas no hay ganar o perder. Para mí es lo que se desarrolla en la partida. ¿Vale? Por ejemplo, un superviviente puede coger ¿Vale? No solo en chase sino que coge y hace buenos rescates seguros ayuda al compañero hace bodyblocks repara algún generador quita algún tótem hace alguna chase mejor o peor digamos que hace una partida completa. ¿No? donde se repara su mordocito donde se va a hacer el rescate o hace el rescate y ayuda al compañero con un bodyblock o se deja coger para que el compañero no muera ¿Vale? Porque sabe que va a morir y tal entonces se sacrifica a él ¿Vale? Ese es un jugador malo a lo mejor en chase técnicamente no es el mejor jugador del mundo pero te ha demostrado una serie de otras cosas otros entendimientos de la partida para sacar buen rendimiento de la partida e intentar hacer una partida bien o sea no con esto quiero decir que el único jugador bueno es el que chasea no tú puedes chasear mejor o peor pero puedes tomar buenas decisiones ¿Sabes? ¿Estamos de acuerdo? Tú a lo mejor tienes cero chase en toda la partida ¿Por qué? Porque le pasa de tu culo por el motivo que sea le cae mal eres feo eres jay par con pelos o lo que sea pero has hecho cuatro bodyblocks has ayudado a los compañeros has ayudado a un rescate que el tío estaba campeando luego has bodybloqueado te has curado rápido y has vuelto a bodybloquear has estado ayudando al compañero ¿Vale? y entonces por el motivo que sea pues no se ha dado tiempo a reparar o lo que sea y morís ¿Ese jugador es un mal jugador? ¿Vale? Bien ahora vamos a lo que yo considero ganar o perder ¿Vale? Entonces ahora cambiamos las públicas y nos vamos al competitivo ¿Por qué sí que creo que todos esos ejemplos que os he dicho sí que es ganar o perder? Muy sencillo porque el competitivo va por puntos ¿Vale? Entonces ahí cruzar la línea sí hay diferencia ¿Vale? Os lo he explicado mil veces las reglas de competitivo hasta donde yo sé por lo general ¿Vale? Cada superviviente vale seis puntos ¿Vale? Un superviviente el primer cuelgue son tres puntos segundo cuelgue a ese mismo superviviente ya sea por que baja la sangre de una porque lo está campeando o porque le ha hecho dos chase son dos puntos y la última para matarlo que es desde igual que sea el segundo cuelgue hasta el final o desde el primero hasta el final ¿Vale? Hace tres entonces hay una serie de puntos ¿Vale? Entonces los supervivientes que consiguen escapar que no han sido colgados nunca salen con tres puntos más los motores cada motor reparado son doce puntos o sea si haces cinco motores son diez puntos por motores y luego según la cantidad de gente que se escape y como se hayan escapado o sea como se han escapado que no se han colgado nunca suman de dos a tres puntos ¿Vale? Entonces si tú por ejemplo ¿Vale? Pongo el mismo ejemplo llega un jugador y lo tiene cinco motores cinco motores y coge y lo cuelga Evidentemente ese superviviente ha perdido porque los seis puntos se han quedado han perdido pero realmente como equipo han ganado y ha salido rentable el killer ha hecho seis puntos por matar a un tío y ellos se van con diez más nueve se van con diecinueve puntos entonces ahora su killer su otro killer tiene que tiene que matar un huevo de gente para poder ganar a esta gente ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Vale? Torneo llega por poner llega el Steve ¿Vale? y hace una chase de mierda por el motivo que sea porque se ha tropezado porque se ha pegado un cabezazo por lo que sea hace una chase de mierda entonces llega el killer lo cuelga ¿Vale? y es una cazadora ¿Vale? y la cazadora hace así bueno, con Hillbilly está en Hillbilly y Hillbilly se queda adelante evidentemente nadie va a ir a por Steve porque Hillbilly lo va a tumbar y encima no va a haber rescate y eso es un problema en competitivo ¿Vale? entonces ¿Qué pasa? pues que Steve ¿Vale? va a hacer gimnasia en el gancho y mientras los demás van a rusear ¿Vale? entonces Steve vamos a pensar que lo han cogido súper rápido porque es muy malo como ya sabéis y hace partidaza entonces el tío lo campea nadie lo puede rescatar y todo eso ahora llega el killer y coge a otro ¿Vale? y lo coge ¡Pum! coge rápido lo cuelga al Sina que es otro paquete y lo cuelga ¿Vale? y el tío lo campea casi hasta el final y le hacen los generadores y termina ¡Pum! y casi está muerto y hace Hillbilly ¡Uuu! se pina y le hace con el noiza uno ¡Pum! por lo que sea vuelve al gancho se los encuentra y de mala posición le pega al no herido le hace ¡Pum! le pega con el noez y luego va por Sina y Sina el hombre hace todo lo que puede ¿Vale? yuquea ahí media hora pero se mueren todos ¿Vale? pues ahí nos puede gustar la partida nos puede gustar pero esto no es por gustos que nos guste o nos guste ¿Vale? ese killer ha matado a todos entonces son 10 puntos que han hecho los supervivientes ¿Vale? contra ese killer que ha matado a todos si cada uno tiene 6 puntos 6 por 4 24 ¿Vale? pues ese killer ha hecho 24 puntos contra 10 con lo cual ese killer ha hecho muy buena partida ¿Por qué? porque hay puntos ¿Vale? para mí para mí evidentemente ese killer no ha ganado pero como estamos en unas normas y hay unos puntos pues entonces si ganas ¿Me explico? es así de sencillo ¿Vale? por eso cuando cuando jugáis este juego ¿Vale? olvidaros de ganar o perder olvidaros de ganar o perder jugar disfrutar e intentar aprender eso es lo que tenéis que hacer ¿Vale? y ya está no hay más y eso no es una opinión eso es así ¿Vale? porque repito no podemos dar un valor ¿Vale? a la vez no podemos dar un valor a un jugador que simplemente ha reparado motores no se le ha visto en toda la partida y se pira en públicas ese tío no ha ganado nada ese tío no es bueno bueno no si será bueno no ha ganado nada simplemente apretar el botón izquierdo y el espacio varias veces y se ha escapado por la puerta nada más pero en cambio ese mismo jugador en torneo es una máquina ¿sabes? porque se ha llevado 6 puntos o sea se ha llevado 3 puntos por escapar él más los motores que se han hecho si se han hecho todos por mínimo ya van 13 si un compañero más se escapa pues mira ¿me entendéis? ¿cómo cambia la película según las circunstancias? ¿Vale? eso es así evidentemente también no lo mismo hacer en mi opinión esto ya sí que es un gusto personal lo otro yo creo que es es así más que nada porque bueno nadie puede rebatir eso nadie nadie puede rebatir nadie puede debatir bueno solo puede debatir un voto un simio pero bueno yo creo que nadie sería capaz de debatir eso y si sois capaces de debatirlo lo ponéis en comentarios habláis conmigo y lo debatéis ¿vale? que para vosotros un tío que solo repara motores se esconde y se escapa es muy bueno pero este se muestra el derecho de pensarlo pero bueno yo considero que entonces poco poco sabes del juego ¿no? y si quieres repito debatimos no hay ningún problema evidentemente nadie lo va a contestar porque aquí nadie debate aquí lo único que hacen es ser tomecánicas ¿no? debatir en este juego es imposible debatir bueno pues eso ¿vale? me explico lo que quiere ser el concepto ¿vale? o sea yo por ejemplo ¿vale? yo yo o sea me pongo yo en primera persona no pongo ni a nadie me pongo yo ¿vale? hubo un fin de semana hace dos o tres que juego con los Ronin ¿vale? estoy jugando con Ana Iris con Slayer y con un amigo ¿vale? con un chaval que me ha quedado que me ha quedado muy bien ¿vale? ¿y qué pasa? pues nada que yo hubo partidas que hice una chase de seis segundos ocho diez doce quince vamos lo voy a ir haciendo un ridículo por el motivo que sea ¿vale? porque me equivoco porque soy su normal porque el otro es muy bueno pues da igual la cuestión es que hago hago una chase de mierda ¿vale? y cojo y reparé motores o reparamos los motores y me fue la puerta yo gané el que gané ¿me explico? ¿vale? luego tengo una partida que pena que no estuvo donde jugué contra un deterioro ¿vale? en el bosque de la guarida en la primera chase duré lo que viene siendo un caramelo en la puerta de un colegio más o menos o sea lo típico que te lo encuentras es que te mete un M1 usa el poder y te tira al suelo básicamente ¿vale? eso es todo lo que duré ¿vale? hice partidaza bien justo en ese momento ahí han venido Sina y y y Steve ¿no? que de hecho Steve estuvo jugando ¿no? y el Sina estaba viendo y además se puso a ver en mi directo y estaba viendo estaba en el Discord pero en directo y se puso a verlo ¿vale? la segunda chase creo que también hice el ridículo o no no sé si hubo segunda chase ya me pierdo pero bueno bien luego ¿qué pasó? que me hice una chase le hice en la casa de chapa ¿vale? le pegué vueltas lo hice bien ahí sí que le estuve mareando un poco ¿vale? se me salió por lo que sea ¿vale? y luego en casa de chapa le hice lo de que entras por la puerta y vas a saltar y hice lo de la puerta que voy a saltar no salté vine para acá y lo humillé ¿vale? me escapé me escondí me curé y encima a ¿cómo se llama esto? a a a a Steve le hice un bodyblock que me dijeron dice tú seas tú jugador de torneo ¿sabes? que me estuve ahí me estuve currando y tal y al final nos escapamos gracias a eso ¿vale? hicimos el bodyblock y tal bien yo he ganado yo he perdido pues en unos momentos hice el gilipollas hice el ridículo y en otros pues salieron cosas ¿vale? yo evidentemente me quedé conforme porque coño no me mató el killer evidentemente pero porque luego hice cosas y entonces sí que hay escaparte dices bueno es como un premio final pero por lo menos lo cubo entre medias ¿sabes? y el escaparte es como como el bueno entre comillas a lo mejor el premio final aunque te diga una cosa si hubiera muerto a lo mejor protegiendo a Steve o lo que sea o sacándomela a mí me hubiera igual yo considero que lo que hice entre medias es lo que estuvo bien ¿vale? entonces por eso digo que no no se puede no es este juego para mí ¿eh? bueno para mí igual a cualquiera que entienda el juego ¿vale? esto no es no es el Call of Duty ¿vale? Call of Duty es o ganas o pierdes ¿vale? es igual que por ejemplo el LOL ¿no? por ejemplo el LOL ¿no? el LOL trata de destruir el Nerso o el Nerso del otro ¿vale? evidentemente ¿vale? yo he visto partidas de Revenant que yo he aprendido el LOL gracias a Revenant que era jungla y llevaba ahí todos los bichos y he aprendido todos los bichos gracias a él entonces yo por ejemplo veo que Revenant hace una partida muy buena buenos gans buenas cosas está no sé qué se lo curra un montón la Bon Lane también lo hace muy bien es muy potente lo hacen bien ¿vale? pero luego al final pues pues no al final no se le acabó y gana el otro equipo ¿vale? pero resulta que hay jugadores que lo han hecho bien evidentemente tú has perdido porque claro la derrota está roto tu Nerso es de cajón pero tú has hecho entre medias has hecho una partida una partida buena entonces te quedas con eso por supuesto en públicas si es en Ranked da igual lo que hayas hecho porque por mucho que hayas hecho la Ranked te penaliza has perdido y has perdido da igual que has jugado bien o mal ahí es ganas o pierdes para subir o bajar ¿me entendéis? pues es un poco parecido ¿vale? creo que lo veáis o sea por ejemplo yo que sé tú puedes ver una partida de Faker ¿vale? que el equipo está jugando mal que de hecho he visto unas cuantas de esas hace cuando yo lo veía está la cosa mal está la cosa mal está la cosa mal pero el Faker sigue chumando minions ¿vale? o sea Faker le han hecho 3 guns le han matado las 3 veces parece que se la han sacado de línea y de repente es el tío que más farmea y dice ¿cómo puede ser? que es el que le han matado que le han gankeado más veces lo han matado y encima es el que más minions tienen de todos los jugadores que hay aquí pasa algo y de repente hace pum saca unas mecánicas se pega un flash hace no sé qué hace una jugada el equipo gana remonta y a tomar por culo el equipo el equipo ha ganado claro que el equipo ha ganado y más en eso que es un mundial pero si fuese una pública esa partida evidentemente la ha ganado ¿vale? la ha ganado todo el mundo pero el que ha puesto la polla encima de la mesa ha sido el señor Faker ¿no? los demás por supuesto apoyando pero el que se sacó la polla fue el compañero ¿vale? esa misma partida al revés que te la saques la polla que le des la vuelta pero que luego a lo mejor el equipo luego ya no sea capaz de ganar ¿qué pasa? que todo el Faker es una mierda perdido no vale para nada volvemos al mismo de siempre si es una ranked sí Faker ha perdido y punto porque las ranked suman o restan no hay más pero coño ¿me entendéis a lo que quiero ir? y estoy comparando el LOL con el DVD que no debería pero es un poco los conceptos ¿vale? o sea tú al final tú te tienes que quedar en este juego con lo que tú haces entre medias ¿vale? o sea a mí personalmente por ejemplo jugar contra cuatro repareitos ¿vale? que solo reparan por ejemplo la partida que hizo Urapinde ¿vale? lo digo porque es la que más fresca tengo ¿vale? jugabas contra cuatro repareitos aunque bueno supuestamente el ELIAN ese no era tan repareito pero bueno los otros tres eran bots reparando ¿vale? y de repente te cargas a uno o sea matas en toda la partida matas a uno y has hecho seis cuelgues donde has dejado dos a un cuelgue y el otro no has conseguido hacerle cuelgue por el motivo que sea ¿vale? pero has dejado has dejado a dos o sea te has matado a uno y has dejado a dos a un cuelgue en gente que solo rusea motores oye pues yo no considero que sea una mala partida ¿sabes? lo que pasa es que claro jugar a cuelgues siendo una coneja que va cuatro con cuatro es duro y más contra gente que solo quiere reparar motores ¿me entendéis? pues evidentemente para mí ahí en esa partida uno puede decir que jugó bien que fue Elian ¿vale? no he visto la chase pero Elian aguantó hizo un sub chase aguantó luego se le escapó por la adrenalina por lo que sea pero bueno que el chico digamos que joder no se fue nunca al gancho ¿no? entonces digamos que le damos ese mérito ¿vale? pero los otros tres y sobre todo uno de ellos que se partia dos veces y luego va por ahí diciendo que el que ganó estrepistosamente que no sé qué tal que es un gato pero tú ¿a quién has ganado? ¿pero tú qué has ganado? ¿pasar por una línea eso es ganar? ¿vale? lo repito la gente que fomenta que simplemente cruzar la línea ¿vale? cruzar la línea o escaparte por la trampilla haciendo el ridículo de la partida para gente que eso sea ganar es gente mediocre mediocre con valores con valores mediocres y todo jugador mediocre tirando a malo ¿vale? yo estoy convencido yo no puedo decirlo pero hacerle esta pregunta a Reu ¿vale? a Reu oye perdona Reu tengo una pregunta para ti dice ¿tú crees que si yo me escondo toda la partida o no hago nada toda la partida ¿vale? mis compañeros mueren y luego yo me escapo por trampilla ¿yo he ganado? cuando no he hecho ninguna chase no he hecho absolutamente nada relevante por mi equipo solo reparar un generador y medio o algo así preguntárselo a ver qué os responde ¿vale? preguntárselo ¿vale? los que sepáis inglés ¿vale? preguntárselo a Cheno preguntárselo a 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 ¿vale? a ver qué os contestan ¿vale? y según lo que os contesten pues luego podemos bueno, valorarlo pensarlo lo que sea y podemos disfrutarlo ¿vale? yo estoy casi seguro de que la respuesta es no no eres bueno ¿vale? ganar perder es muy relativo si tú te quieres poner que escapar por la trampilla o salir por la puerta es ganar pase lo que pase durante la partida bueno está bien sí, claro estás en tu derecho sí, por supuesto pero en mi opinión eso es de un jugador mediocre tirando a malo ¿vale? gente que realmente tenga horas tenga conocimiento del juego y sepa un poco de qué va la película creo que no te respondería que sí creo, ¿eh? estoy casi seguro no pongo la mano en el fuego pero bueno yo creo que sí así que pues nada, chicos ¿vale? me dijeron que hiciste un vídeo de lo que es ganar o perder lo que tal he intentado ser lo más realista posible ¿vale? soy intento ser muy objetivo con el juego cada vez intento ser más objetivo ¿vale? gracias a Dios ¿vale? he aprendido mucho de este juego mucho estoy muy agradecido a la gente que me rodea desde los competitives aunque a veces no me gustan muchas cosas ¿vale? hasta la persona más humilde del chat pasando por Poquino por mi prima por quien sea ¿vale? donde donde entre todos pensamos cosas intentamos darnos cuenta de las cosas y sacar un juicio más o menos bien y por supuesto ante todo y lo más importante ¿vale? con la mente muy abierta donde por supuesto si hay que debatir o dar argumentos se hace no simplemente por mis cojones y si no te baneo ¿vale? eso jamás te hará tener la razón ¿vale? eso creerás que la tienes y te sentirás bien gracias a lo que tienes alrededor que es lo que te da tu seguridad pero jamás serás un jugador bueno un jugador completo y entenderás bien el juego ¿vale? esa es una opinión esa es mi opinión y lo demás no es debatible en mi opinión pero si alguien no está de acuerdo con lo que digo pues por supuesto ahí tiene la caja de herramientas y si no repito puede hablar conmigo tranquilamente oye mira Homero yo no estoy de acuerdo con esto que dices que tal porque considero que tal así que si no te importa vamos al discord y te lo comento perfecto me da igual quien seas Manolo Bisbal Juanito Juanito y tal y me da igual de donde vengas y las horas que tengas ¿vale? tendremos una charla donde será grabada donde le haremos nuestros argumentos donde hablaremos donde charlaremos y luego ya veremos como acaba o como queda y que se suba y que juzgue la audiencia ¿vale? no tengo absolutamente ningún problema ¿vale? así que bueno esta es mi humilde opinión intento ser lo más sincero posible y lo más objetivo posible ¿vale? para mí la prioridad en este juego son las públicas y lo que no me gusta son o sea yo antepongo las públicas a el competitivo pero el competitivo existe y es la diferencia para mí entre lo que viene siendo perder y ganar ¿vale? así que bueno espero que me haya explicado lo mejor posible intento dar argumentos explicar las cosas el porqué de las cosas repito creo que me explico bastante bien luego ya sería un zumbao que no lo entiende y sale por los cerros de Úbeda es un zumbao ¿vale? no me hago responsable de las palabras de los demás ¿vale? me hago responsable de las mías ¿vale? y de mi chat en este caso ¿vale? así que bueno chicos espero que os haya gustado si alguien tiene que comentar pues que comente y si no pues que no comente pero bueno por lo menos pues eso no me enrollo más porque me enrollo un montón bueno chicos con vuestro permiso me voy a mi familia que se acaba de levantar y darles un besito y un abrazo ¿vale? así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego